Gracias. Señoras y señores, recibimos en el Salón Blanco de Casa de Gobierno a la señora Presidenta de Todos los Argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. La señora Presidenta de la Nación preside el acto de jura del señor Secretario de Inteligencia. Se encuentran presentes señores Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, autoridades nacionales, provinciales, municipales, legisladores, representantes de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, invitados especiales, señoras y señores. Los invitamos, si es posible, que tomen asiento para comenzar entonces con este acto diciéndoles que por disposición del decreto número 2487 del día 16 de diciembre de 2014, la señora Presidenta de la Nación Argentina decreta, desígnese Secretario de Inteligencia al doctor Oscar Isidro Parrilli. El señor escribano general del Gobierno de la Nación, Don Natalio Echegaray leerá el acta correspondiente. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 16 días del mes de diciembre del año 2014, siendo las 20 horas, yo el escribano general del Gobierno de la Nación me constituyo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno donde se encuentra la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner y el doctor Oscar José, perdón, Oscar Isidro José Parrilli. Designado Secretario de Inteligencia de la Presidencia de la Nación por decreto de fecha de hoy, a quien la señora Presidenta de la Nación recibe el juramento de ley que presta en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo que acepta, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de él dependa. Leo a la señora Presidenta de la Nación y al señor Secretario de los nombrados quienes firman ante mí, doy fe. Doctor Oscar Isidro José Parrilli, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo del Secretario de Inteligencia de la Presidencia de la Nación para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina, si así no lo hicierais, Dios y la Nación os lo demanden. ¡Aplausos! Firma presente acta la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y firma a continuación el señor Secretario de Inteligencia de la Nación del Gobierno de la Nación, el doctor Oscar Parrilli. Rubrica, el señor Escribano General del Gobierno de la Nación, don Natalio Echegaray. De esta manera damos por finalizada la ceremonia de Asunción del señor Secretario de Inteligencia de la República Argentina. Muchas gracias. 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 Gracias.